Ustedes saben yo, nada, 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 lo sé, no sé, nada, todo es yo, sé, que no lo sé cuyo, no vengo de un barrio para nunca escalar, no te vas a ir pisando y ya está bien, no va, por favor, oye, el arma, los palas, la de la gata, está eromando la caja sin cár functions, oye, ya no vienes, que no te vas a llegar, lo que son mi corazón, no te vengo de navegar, De hecho te han querido admitir, o no he Mun бег быв el Señor de la tierra. La vista de la cu pipeline yo no tengo voluntarios. Yo no he sido. En la hizo como la aula es estaía y tanto shafto yo no he liposalíte ADNECY. Nosotros no he ran, yo no he ran. Tienes morros me enseñaron a hacer bien cabrón El miroquero sabe que no te pierdas Y yo no tengo miedo Y yo te voy a traer a pensar Y te vas a poner con una sola canción